Hay una lucha permanente en distribución de funciones, la hay, para robo a gasolina y robo a gas. El tema de robo a gasolina solo se provoca en ductos en la Sierra Norte, y ya los hemos bajado desde cuando disolvimos bandas y ya están abajo. Y lo que tenemos hoy son dos ductos que pasan, que vienen de Veracruz y pasan rumbo a México, a Dalarajara. ¿A dónde? ¿Azcapotzalco y Guadalajara? Y entonces es lo que nos pasa por la ciudad. Y es por eso que hoy el triángulo rojo es el triángulo de robo a gas. Y ahí estamos todos los días. No tenemos datos de desaparecidos. Y Lalo, ¿comprenden esta pregunta? Así es, no tenemos reporte de desaparecidos. Hubo algunas incidencias al respecto de algunos niños que se perdieron después de estos acontecimientos. Y en coordinación con el Estado y el municipio, se logró atender de manera inmediata. Y afortunadamente fueron localizados y ya, por supuesto, coordinados con sus familiares. Y el lugar preciso es la Colonia El Conde. Y como se ha precisado también desde un inicio, es la Junta Auxiliar de San Pablo Xochimihuacán. Si me permite, señor presidente. Adelante, general, por favor. Respecto a las actividades que se han implementado para disminuir el robo al gas, se ha hecho un trabajo interinstitucional con seguridad física de Pemex, con Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional, Ejército Mexicano. Y de hace seis meses a la fecha, se están patrullando constantemente los ductos. Y ha habido una reducción considerable en la incidencia del robo al gas. Eso es por una parte. Y quiero también informarles la información que me está llegando de último minuto. Los efectivos que vienen de la Fuerza de Tarea Valle de México son 870 efectivos, 117 vehículos, dos motoniveladoras, cuatro excavadoras, un cargador frontal, un bulldozer, una excavadora de oruga y herramienta diversa, picos, palas y carretillas. Y así como cuatro binomios canófilos para la búsqueda de personas. Es lo que viene de México, señor gobernador. Gracias.